Hola a todas y a todos. Mi nombre es Luis Anaya y soy aquel que, sí, aparece en la foto cuando se veían mensajes, pero que, bueno, ahora podéis ver a través de otro sistema, escucharlo y además verme. Os envío este mensaje para situarnos un poco desde que hemos empezado el semestre. Por un lado, os recomendé leer el plan docente. Es muy importante porque es el documento de ruta, el roadmap de toda la asignatura, desde el principio hasta el final. Por otro lado, sabéis que os he recomendado, ya hemos empezado, la PQ. Os recomendé leer su enunciado y recordar que, bueno, consta de las actividades. Una que hemos empezado ahora, que es el debate, y otra que es un documento donde tendréis que identificar el trabajo, justificarlo, que posteriormente desarrollaréis durante todo el semestre. Y por último, ya que hemos empezado el debate, también os recomendé que leyeseis la guía del debate y, por supuesto, evidentemente, el artículo en el que está basado el debate, para que podáis iniciar esta primera actividad que hoy hemos abierto, enviando, como sabéis, mensajes solo a una de las tres carpetas que hay abiertas en el debate. Por lo tanto, solo a uno de los tres temas o focos que tenemos identificados en el propio debate. Venga, muchos ánimos, nos seguiremos viendo por aquí y espero que os guste también este sistema alternativo de comunicación.